sin ningún control. Este sistema es un sistema absolutamente corrupto, es una corrupción sistémica, es decir, que es imposible evitarla y todo el que trabaje en ella por narices está colaborando a la corrupción. Y esto es más o menos lo que… Lo que sucedió, ¿no? Sí. Hay una cosa en detalle en la sentencia que ha pasado desapercibido y es que no los han condenado por asociación ilícita. Y esto ha sido un error del juez de instrucción que no tipificó en un auto, en un auto de apertura de justicia verbal, no tipificó este delito. Pero si lo llega a tipificar, los hubieran condenado por asociación ilícita o como mafia o como se condena a los retarras por asociación ilícita. Y sí se quiere hacer una puntualización. Con todo este sistema, realmente lo que se ha malversado o el dinero que se ha escapado sin control alguno son 680 millones de euros. Bien, el AREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha afirmado que en España todos los años se malversan o se despachan 14.000 millones de euros en subvenciones sin justificar. Exactamente lo mismo que ha pasado en Andalucía. Pero en vez de hablar de 680 millones durante 10 años, está hablando de 16.000 millones anuales por sistemas parecidos a estos. Cuando el AREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, dice que todo este dinero se va sin control es porque se han ideado medios, como el que describe la sentencia para otorgar subvenciones a amigos o asociaciones a amigas sin control.